Muchas gracias Padre por recibirnos en esto de hablar del rodeo hoy sin olvidar, me parece que es parte del mensaje. Sí, sin olvidarnos, pero tampoco hacer un escándalo, diría, de mantener siempre una cosa como rencorosa. No, 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 no hay olvido, pero tampoco rencor, no hay que guardar rencores. ¿Por qué? Porque eso fue una catástrofe, fue una crecida inusitada, pero fue una creciente, de que eso nadie la puede prever, por lo menos de la magnitud. Lo que sí tiene que haber habido y no hubo quizás es respetar el río. Yo siempre digo dejar el río lo que es del río. Bueno, eso ya pasó y ahora hay que seguir para adelante. Y en la misa de aniversario que ha sido el lunes pasado, yo dije que tenemos que seguir trabajando por la unidad del pueblo, con todo lo que eso significa, de reconocer errores, de aceptarlos, de pedir disculpas. No, no porque haya culpables necesariamente, pero pedir disculpas si es que uno se ha excedido en los comentarios o en las revanchas. También está la justicia que debe seguir haciendo su trabajo. Yo de eso de la justicia no sé cómo está la situación tampoco, ¿no? Pero sí reconozco, bueno, en el país la justicia va demasiado lerda en todo, sí. Si yo tuviese un juez delante le diría que agilice, que mueva, un juez de cualquier trámite, sí, sí, sí. Padre, y le ha tocado, porque se habla a veces de la reconstrucción en lo físico, en lo material, pero la reconstrucción más difícil me parece que debe haber sido, y usted ha sido testigo de esto, en lo espiritual, en esto de no guardar rencor, no olvidar, pero también hubo mucho dolor. Bueno, sí, ha habido mucho dolor por todas las víctimas que ha habido. Ha habido muchas víctimas, 12 creo que son, o 14 en total, y bueno, por supuesto, ahí hay familias que han quedado totalmente destruidas porque han perdido varios miembros y familias enteras. Esa familia que no sé el apellido Álvarez, creo que la llevó el auto con todos, y bueno, no sé si habrá habido algún sobreviviente de esa familia. Creo que sí, que hubo una hija que estaría no sé dónde, pero no sé más nada. Y después, sí, hay muchas familias que han quedado, diría, muy afectadas por la pérdida de varios de la misma familia. Por ejemplo, los Castiglione, en esa noche nomás fallecieron tres, creo, cuatro de la familia. El doctor Julio César Castiglione perdió esa noche a su mujer, a su hija y a una nieta. Y bueno, y él falleció el año pasado, en diciembre. Bueno, por supuesto, han quedado miembros de esa familia que sé que siguen con las cuestiones jurídicas, ¿no?, con los juicios. No sé en qué estado estará eso, pero sí me parece que los jueces van lerdo y entonces esta familia pide o desea, por lo menos, más celeridad en eso. Y de las otras familias no sé si hay juicios. Y de la comunidad, porque yo le planteo esto de decir, bueno, que la comunidad también se tenía que reencontrar, porque había el desencuentro con el propio lugar, volver a ser parte de todo esto. Bueno, sí. Por ejemplo, el lugar geográfico donde ha sido el desastre, ahora está todo abandonado, diría. Por ejemplo, la casa de los Castiglione, la casa de, creo que el doctor Flores, al lado de lo que era la usina, y los Villafañes, que no han vuelto a abrir, no han vuelto a abrir el local, sea el restaurante, el hospedaje, también se había, no han abierto más. Quizás han hecho un intento, pero no se abrió eso. Y a ese respecto, yo estuve hablando con otro periodista de otro diario, que no lo voy a nombrar para que no me hagan propaganda, que yo le decía que una de mis ideas muy personales es hacer de todo ese sector, desde Prevedelo, bueno, atrás de Prevedelo, hasta el puente, el puente Villafañe, ahí habría que hacer un parque, llámenlo parque de la memoria, si se quiere, aunque ya hay placas y monumentos, digamos, en la placita esa que hay en el mástil, pero hacer ahí como un parque de paso para dejar todo eso, pero hacer una limpieza que no quede un ladrillo, un escombro, es un trabajo. Pero poner, por ejemplo, plantas con algo de que, como quién puede decir, que, bueno, si ponemos unas plantas en la casa de los Castigliones, por ejemplo, ¿no?, esto es un ejemplo, una idea mía nomás, pero conversada con ese periodista, una planta, digamos, donde pueda ser que esté, nadie sabe, el cuerpo de esa chica, y si de ahí sale una planta, de alguna manera esa chica está pasando, por decir así, a la planta, es una manera de prolongar la vida, y hacer como un parque de la memoria, que se ponga recuerdos ahí de esas familias, aún de los que han muerto en el baleario, no hacer esto en todas partes, hacer como una plaza de la memoria, y que haya juegos, si se quiere, para los chicos. Que triunfe la vida de alguna manera. Claro, que siga la vida, la vida sigue, nos guste o no nos guste, la vida siempre va para adelante, y eso nos recuerdan mucho los hijos, los hijos siempre van para adelante, ¿no? Padre, y cuando llega el momento de la homilía, de la misa, y se lo preguntaba al principio, fuera de micrófono, ¿usted, su percepción es que el pueblo va todo junto para adelante, que hay gente que asume, que acepta lo que sucedió, que hay gente que todavía no lo acepta, ¿cuál es su percepción? Mi percepción es que yo creo que vamos para adelante, que hay que seguir, ¿por qué? Sin olvidar, pero seguir adelante, y una de las cuestiones prácticas, me parece, que la misa ha sido aquí, los dos años anteriores, la misa ha sido en la zona del Mástil, y en una de esas misas, creo que estuvo el obispo, y bueno, y aquí ahora ya no sé si estaría el obispo en Catamarca, no sé, o está de vacaciones, pero aquí, y bueno, y la misa viene de todo el mundo, no es necesario mandar una invitación particular, ¿no es cierto? Toda misa es para todo el mundo, no se hace discriminación y diferencias, porque había un tiempo que hace años que decían, no, esta misa de los peronistas, o esta de los radicales, no, todo el mundo va, está invitado a las misas, y se la hizo aquí en la iglesia, ¿por qué? Y bueno, porque normalmente, un partido de fútbol se juega en la cancha, y una misa se celebra en la iglesia, entonces aquello así ha sido momentos fuertes, pero ya estamos, como quien dice, volviendo a la normalidad, en cuanto a recuerdos también, entonces que celebremos la misa aquí, y sí, a mí me ha sorprendido, porque ha habido mucha gente, estaba llena la iglesia, y ojalá que siga llegando, siempre llena la iglesia para estas conmemoraciones, ¿por qué? Porque es una manera de expresar que no se olvida, pero tampoco guardar rencor, no ganamos nada con el rencor, una cosa es la justicia, otra cosa es el rencor, seguir adelante, seguir adelante porque la vida, como decías vos recién, la vida vamos hacia adelante. Respetando el río, respetando la montaña. Siempre, siempre, aquí lo que ha pasado, antes, no digo ahora con esto, hay que respetar el río, dejar el río lo que es del río, y el río, hay lugares que tienen más de 60 metros de ancho, y mucha gente le ha ganado al río con las construcciones, porque han hecho muros, o de a poco se ha ido ganando, y el río cobra de vez en cuando, y bueno, ¿y por qué? Y después le echamos la culpa a nosotros al río, si somos nosotros, entonces hay que dejar al río lo que es del río, y según eso, mi opinión es que habría que sacar ese puente del mástil, no por razones políticas, no me meto en esas cosas, pero sí sacarlo, ¿por qué? Porque el río está dentro del cauce, y eso lo pueden ir a comprobar, y si quieren vamos a comprobarlo, pero me llevan y me traen, pero está dentro del cauce, porque el puente colgante, donde están los restos del puente colgante, las columnas de hormigón, todavía hay 5 metros más o menos, y recién empieza el puente, el puente grande, y termina antes del otro lado, antes de que termine el cauce, y las malas lenguas me dijeron que cuando fueron a hablar con los dueños de esa casa de Santiago, una familia zarba, ya fueron a verlos cuando ya tenían la carne en la parrilla, para haciendo bien las cosas, tenían que haber ido a verlo a esa familia, antes de que empiecen las obras, y ellos cuando dijeron que no, porque estaban avasallando un terreno, entonces han recortado el puente, y no, un puente es para unir dos orillas, y este puente no une dos orillas, sino que está dentro del río, en ese sentido creo que habría que sacarlo, y volver al vado, ¿por qué? Puentes, todos ustedes, todos nosotros cruzamos puentes en cualquier parte del país, pero cruzar un vado, y hay gente que a mí me dijo que le ha quedado el recuerdo de aquellos años cuando cruzaban por ahí, que decían, ¡uh, qué lindo, cruzamos un vado! Entonces eso, aquí en el rodeo con los dos puentes que había, el puente Villafañez, que uno llama, y el puente este del río Los Lugales, cualquiera podía ir para cualquier parte del rodeo sin cruzar el agua por esos dos puentes, sobre todo si había creciente, y ahora no, ahora parece que hay que hacer un puente en cada esquina, no señor, no, podría ser, pero claro, también está la sociedad dividida en eso, por lo que las malas lenguas, sí, 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 están divididos, porque algunos dicen que el puente está bien y hay que dejarlo, sí, bueno, que hagan lo que quieran, yo no tengo nada que ver con ese puente, pero esa es mi opinión, y más aún, el puente, yo todo esto lo he puesto por escrito, y, y lo publiqué, lo publiqué, pues yo le escribí al que era intendente en esa época, a Duering, y le decía en esa carta que yo iba a publicar esa nota y la di a un diario, esa nota, que no sé si la habrá publicado, en la cual nota decía, por ejemplo, el puente Villafañez, que eso está pésimamente hecho, ese otro puente a desnivel, ese habría que sacar ese puente, a mi opinión, no soy ingeniero, pero casi, por lo menos por lo que era dura, sacar ese puente, y no sé si conocen ustedes el puente del río Potrero, en Aconquija, bueno, ese puente está, por lo menos, más alto que esta capilla, con relación al río, más alto, y es un río igual que este, más alto, que tendrá como 10, 12 metros de alto, y 30 metros de largo, y es un puente hecho con esos hierros arriba, que creo que sostienen la parte de abajo, la parte donde circulan los autos, bueno, un puente más o menos así, aquí, y sin expropiar ninguna casa, nada más que hacerlo donde están los otros dos puentes, digamos, y bueno, y ese solucionaría cualquier creciente que venga, y hacerlo como corresponde, por ejemplo, esa era una opinión, ¿no? Y bueno, y se solucionaría ese tema, y bueno, y hasta no sé, el puente de la policía, ese se ha salvado de milagro, ese puente ha hecho, uff, sí, pero, sí, y ahí, pero hay cosas para hacer, hay cosas para hacer, pero, sí, sin pelearse, porque hay gente que no está de acuerdo, porque dice que los puentes no son los culpables, y qué sé yo, yo no he hecho la culpa a nadie, el río ha querido pasear por su cauce, y bueno, y ha encontrado obstáculos, que son la gente que, que bueno, que avasalla sobre el río, o que el puente también avasalla, suponiendo, no sé si el puente habrá sido culpable, el puente del mástil, pero ha colaborado, de alguna manera, ha colaborado. Padre, le agradecemos muchísimo esta, esta deferencia, este ratito, esta charla, nos ha ilustrado desde, desde el humano, hasta, hasta la parte de ingeniería civil, pero, ha sido muy valiosa, y yo creo que sí, que en la sumatoria de todas estas opiniones, se podrá armar en algún momento, el rompecabezas completo. Sí, ojalá que se pueda armar, y sobre todo, en la unidad, y no en la pelea, ni la discordia, porque con eso no ganamos nada, en cambio, la unión hace la fuerza, entonces podemos unirnos, para trabajar todos, de cualquier religión, y de cualquier ideología política, que tengamos, unirnos, por el bien del pueblo. ¡Gracias!